Colombianos, tremendo agarrón el que existió aquí entre Cielo Rosinque, funcionaria del gobierno y la señora Vicky Dávila, directora de semana. Y esto a raíz de la última publicación de esta periodista contra la jefe de gabinete Gustavo Petro, Laura Saravia, que la acusa de haber retenido ilegalmente a una ex empleada de ella, ¿no? Todo por la pérdida de 7 mil dólares. Pero aquí tenemos que ver algo muy concreto, que la señora Vicky Dávila infló la cifra y la manifestó como 150 millones de pesos, que esta noticia había sido publicada por el mismo medio en su momento en febrero, porque el robo ocurrió el 30 de enero y esta publicación tiene el 16 de febrero, ¿no? Y en ese momento no dijo nada. Entonces, ¿qué buscan acá? Destruir las personas que rodean a Gustavo Petro. Les vamos a leer este titular que publicaba semana el 16 de febrero. Autoridades investigan robo del apartamento de la jefe de gabinete de Gustavo Petro. Laura Saravia, jefe de gabinete del gobierno Petro, pasa por un momento difícil porque en su propio apartamento fue víctima de hurto. Aunque la funcionaria es prudente y no entregó detalles de lo ocurrido, Semana conoció que hace 10 días aproximadamente se le perdió una cifra cercana a los 4.600 dólares, unos 21 millones de pesos. Desen cuenta, aquí manejaban 21 millones de pesos, pero inflaron la cifra a 150 millones de pesos. La señora Laura Saravia reportó que habían sido 7 mil dólares. Entonces, no inventen más. Un dinero que había recibido de comisiones y viáticos por varios desplazamientos que tenía que adelantar con el presidente fuera de Colombia. Aquí están diciendo que son comisiones y viáticos, pero los uribistas están utilizando toda una sarta de mentiras. También en este reportaje decían, al evidenciar lo ocurrido, Saravia puso el hecho en conocimiento de las autoridades y reportó el caso ante la Sijín de la policía. Semana estableció que todo el esquema de seguridad de la funcionaria fue removido. Además, sus integrantes pasaron por la prueba del polígrafo. Sus integrantes. Entonces, ¿por qué ahora sí se alarma este medio periodístico, los uribistas y hasta el mismo fiscal de por qué hicieron interrogantes frente a esta prueba del polígrafo? Y algo muy concreto que aquí despeja las dudas que lo que busca Semana es destruir a personas cercanas al gobierno de Gustavo Petro. También la persona que estaba a cargo del cuidado único del hijo de la secretaria privada, según fuentes de las autoridades, a esta última persona no le fue bien en el resultado del polígrafo. Escuchen esto. Sin embargo, oficialmente eso no hace suponer que está confirmada su responsabilidad en el robo. En el apartamento de Laura Sarabria no hablan del tema ante la prensa porque quieren ser prudentes. No quieren señalar a nadie porque prefieren que sea la justicia la que determine a los verdaderos responsables. Este medio consultó a la funcionaria y dijo que no ahondará en lo sucedido. Insistió en que no pretende ningún tipo de privilegio ni prioridad en la investigación porque casos como el robo que ella padeció lo sufren a diario muchos colombianos. Entonces desen cuenta que esta noticia es del 16 de febrero que aquí se dice que pasaron los empleados pues la prueba del polígrafo, que este caso pasó a la fiscalía y a la Sijín. Entonces, ¿por qué ahora forman un escándalo mediático? ¿Para que olvidemos las declaraciones de Mancuso? ¿Para que olvidemos las declaraciones del expiloto de la mafia? Ah, entonces quieren desviar la atención, ¿no? De lo que realmente es importante. ¿Para que desviemos la atención que hay el problema de corrupción de sicariato en la UNP? ¿Para que desviemos la atención en el problema que hay de tierras y de predios en la SAE? Sí, señores. Eso es lo que buscan, distraer a todos los colombianos para que dejen de interesarse por los problemas realmente graves. Porque esta noticia había sido publicada meses antes, pero ahora, de una forma mediática, acusan a la señora Laura Sarabria de meter a esta señora a los sótanos y ser torturada. Que esto es una vil mentira de este medio periodístico. Y es que aquí Andrés Hernández dice lo siguiente, atacar a una mujer como Laura Sarabria y aún sabiendo que el mismo medio había informado meses antes lo sucedido, el escarnio público y el linchamiento social es la mejor forma de acabar con una persona y sacarla del camino, ¿no? Y aquí está el titular que daba Revista Semana hace unos meses. Para ellos, ahora sí es noticia, ¿no? Cielo Rosinque y aquí fue donde empezó la pelea entre Vicky Dávila y Cielo Rosinque, que esta señora sí le cantó la tabla a Vicky Dávila como periodista. Lo que hoy es noticia y carátula de semana, el mismo medio lo cubrió hace tres meses. Y pregunta, ¿y para qué leer el periódico de ayer? Para vender y ganar lights. Atacar al gobierno con amarillismo e información tendenciosa, es lo que más da rentabilidad en ella. Una persona le responde, debido proceso que no tuvo la niñera de Laura, o usted defiende el debido proceso en función si son amigas suyas o no. Pues a esto le responde Cielo Rosinque, leyó la entrevista de hace meses, Laura, a pesar de que su empleada no le va bien en el polígrafo, declara que debe ser la justicia que dirima y de hecho en este relato. El nuevo dicho por la misma empleada hace lo posible por no afectarla y guardando el beneficio de la duda. Es decir, que en este momento a la señora no le fue bien en el polígrafo, pero sin embargo dijo que las autoridades investiguen, ¿no? Pero como esta investigación la tenía la fiscalía de Francisco Barbosa, pues no iba a prosperar, pues ¿qué había pasado con el robo de este dinero? Sin embargo, ahora sí sale como mediador y como ente investigador que va a ir hasta el fondo de las cosas del trato que se le dio a esta ex empleada Laura Sarabria, jefe del gabinete de Gustavo Perro. Es increíble la doble moral de este ente investigador y también de este medio prepago de revista Semana. A esta la señora Vicky Ávila no le gustaron las palabras de Cielo Rosinque y dijo lo siguiente, usted definitivamente es una funcionaria impresentable. La diferencia entre el primer informe y el de hoy es que la señora Marelvis Mesa denunció en la fiscalía y en semana lo que pasó. Esta víctima sí no le gusta. Esta víctima no merece ser escuchada. Esta víctima no merece que investiguen, sino que la lleven a un sótano frente al palacio al polígrafo sin ser una empleada del gobierno Petro. Usted es muy incoherente y sus apreciaciones muy peligrosas para esta mujer humilde y la prensa. Pues a esto Cielo Rosinque le contesta, una denuncia no necesariamente es una verdad. Todo ciudadano tiene derecho a un debido proceso, todo lo contrario de lo que ustedes hacen, prejuzgando, inflando la información, esto lo decimos por de 30 a 150 millones y sacando conclusiones direccionadas a instalar un relato en la opinión pública. Eso es lo verdaderamente impresentable. Y es que esto vaticinaba lo que iba a pasar. Cielo Rosinque le había dicho a Laura Sarabria días antes lo siguiente. Ayer le decía a Laura Sarabria que era una fortuna que tenía una imagen muy favorable y que nunca ha estado bajo ataque. Tenía razón cuando me decía. No creas, ser tan visible implica asumir que en cualquier momento buscarán destruirte a ti la imagen, ¿no? Y esto fue lo que pasó. Solidaridad con Laura dice acá la señora Cielo Rosinque. Y en Erúsuga también le responde a Vicky Dávila. Impresentable es que usted quiera parecer como fiscal y juez, en un proceso que ya lleva la justicia desde el primer día y que usted ya conocía y había informado. Las mentiras se caen solas. Les duele es que no nos dejemos así de fácil como usted desearía que pasara. Inti Asprilla también se pronuncia. Al finalizar del día queda absolutamente claro que no fueron 150 millones sino cerca de 7 mil dólares que le fueron hurtados a Laura Sarabria, con origen legal claramente demostrable. El periodismo de semana es abominable y hacen todo lo posible siempre por enlodar al gobierno. Como a Vicky Dávila le gusta todo esto de los likes y de las vistas así calumnia la gente, pues resulta que aquí llegó ya el fiscal Francisco Barbosa de su viaje por Europa, de su paseo por Europa, pagado con plata de todos los colombianos. Y escribe el titular. Choque. Mientras Petro dice que es mentira, fiscal Barbosa asegura que es muy grave la denuncia de la ex niñera de Laura Sarabria y que solo podía investigarla la fiscalía. ¿Será que este señor Francisco Barbosa tendrá miedo de las palabras que dijo Gustavo Petro de traer una corte penal internacional para que investigue todo lo que dijo Mancuso? Yo creo que está asustado por ese medio. Esto es un caso mediático que pues le preguntamos a Barbosa. ¿Ya identificó quién fue el culpable que le robó este dinero a Laura Sarabria? ¿Cierto que no? Pero sí, ahora dice que es muy grave el procedimiento que siguió la funcionaria del gobierno de Gustavo Petro. Y es que vamos a escucharlo, ¿no? Dice aquí el fiscal general le recuerda al presidente Petro y a Laura Sarabria que la única entidad que puede adelantar procesos investigativos sobre el hecho de los delitos es la fiscalía, no el gobierno en el sótano de la casa de Nariño. Escuchemos. En primer lugar me parece muy grave la denuncia presentada el día de hoy por la revista. El día de ayer la Fiscalía General de la Nación hizo una declaración la persona, usted está señalando. Esa declaración además fue acompañada de una solicitud de protección por parte de ella. La fiscalía está protegiendo a esa persona en este momento. Ya está protegida y obviamente pues iniciamos ya todos los actos de investigación del caso en el marco de lo que debe existir en Colombia. La única, la única entidad en este país, la única repito entidad en este país que puede adelantar procesos investigativos sobre hechos constitutivos de delito es la Fiscalía General de la Nación. Y preguntamos, si este ente de control no investiga, entonces ¿a quién debemos acudir, no? Lo decimos por lo de la ñeña política, lo decimos por las palabras del señor Salvatore Mancuso, lo decimos por todos los bienes de la mafia no reportados como se veía en el papel. Entonces ¿a quién le pedimos que investigue? Él dice que la Fiscalía, ¿no? ¿Será que Gustavo Petro sí debería traer la Corte Penal Internacional? Yo creo que sí, no. Este señor está espaniqueado por las palabras que ha hecho el presidente de la república. Nuevo enfrentamiento y nuevo subido de tono. En ese sentido, es la única entidad que puede hacer. Sobre lo demás, seguramente habrá un pronunciamiento en su momento y rápidamente sobre lo que ocurrió. Toda vez que esa denuncia es una denuncia que por supuesto es demasiado compleja y no me referiré a ningún comunicado del Palacio de Nariño porque no tiene ninguna validez frente al proceso judicial que se adelante. Con base en lo que usted dice, ¿eso quiere decir que la seguridad de presidencia no podría realizar una prueba de polígrafo, como ella dice, que fue sometida? No voy a pronunciarme sobre eso, pero la única entidad que puede hacer investigaciones en Colombia es la Fiscalía General de la Nación. ¿Y en algún momento la Fiscalía o la Policía Judicial emitió alguna orden para que se adelantara algún proceso por parte de la SIGIN en este caso particular? Nunca la Fiscalía General de la Nación expidió una orden para practicar ninguna de las cosas que se han venido denunciando. Eso sí se hizo, que es todo lo que tiene que ser parte del proceso, se hizo por fuera de la órbita de la Fiscalía General de la Nación, que repito, es la única entidad en este país, conforme al artículo 250 de la Constitución Política. Y como dice él, la única, la única que esta denuncia fue expuesta en febrero, ¿ha arrojado algunos resultados sobre quién se robó el dinero? ¿Ha arrojado el resultado de que a esta señora que está hoy denunciando, pues le fue mal en el polígrafo? ¿Cierto que no? Entonces nos preguntamos, ¿qué pasaría si presuntamente esta persona fuera la culpable de haber robado este dinero? ¿Qué pasaría si presuntamente esta persona fuera la culpable? ¿Qué diría la Fiscalía? Y vamos a ver las opiniones de varios usuarios, a este señor le parece muy grave todo lo que venga del gobierno Petro, pero no le parecen muy graves las denuncias de Mancuso, por ejemplo, ni menos las denuncias del expiloto Mauricio Herrera, que lo involucra directamente a él. Ahí sí, calladito ¿no? Miguel también dice, se va cayendo poco a poco la mentira con la que madrugó Revista Semana y todos sus bodegueros en el día de hoy, pasamos de 150 millones a 30 millones y de un sótano de tortura a la jefatura de protección presidencial con audios y videos que así lo prueban, quedaron como unos payasos. También León Valencia dice, es asombroso como Laura Sarabria pasó de ser una funcionaria eficiente y discreta a ser el blanco preferido de Revista Semana y de otros medios, si se descuida, la van a crucificar. Y téngalo por seguro que sí, cuando se trata de difamar a las personas, este medio periodístico es especialista, presuntamente no. Y pues acá apareció el protagonismo y el oportunismo de los uribistas. Resulta que el congresista Óscar Villamizar, pues va a poner un control político a esta señora Laura Sarabria. Él escribe en su cuenta de Twitter, por el traslado, retención y uso de polígrafos sin orden judicial a Mare Elvis Mesa, niñera de la jefe de gabinete de presidencia de la república. Estoy citando a un debate en plenaria de la cámara para saber por qué realizaron estas acciones y se tomen medidas disciplinarias y penales, si hay lugar a ellas. A la doctora Laura Sarabria, jefe de gabinete, al director de la unidad de protección Augusto Rodríguez y al jefe del batallón de guardia presidencial de la unidad de protección. Asimismo invito al señor fiscal general de la nación. Y aquí pone el documento pues dirigido a David Rasero, presidente de la cámara, ¿no? Esto para hacer un control a esto que pasó. Entonces colombianos, ¿qué piensan del enfrentamiento que hubo entre Cielo Rusinque y la señora Vicky Avila? También que piensan de que esta noticia pues la había dado Revista Semana, pero ahora la utiliza para destruir en sus portadas pues a una funcionaria importante del gobierno de Gustavo Petro. Si esto no es ensañarse con el gobierno, no sé que lo es. Por favor opinen. También que piensan de las palabras del señor fiscal Barbosa donde afirma que el único, el único ente para investigar es la fiscalía. Y si no investiga, ¿qué? Jodido, ¿cierto? Colombianos, compartan este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para uno próximo. Muchas gracias por escucharnos.